Bueno, pues Ferran es una clara apuesta y una fácil apuesta para un entrenador porque es un jugador con una predisposición y con una calidad física y técnica encomiable, es un jugador de banda, para mí claramente es un jugador de banda pero con gol, lo cual significa que son jugadores diferentes y capacidad increíble para dar asistencias, centros milimétricos, muy buen trabajo defensivo, un poderío físico bueno y con nosotros a muchos partidos y muchos goles y ha dado muchas asistencias, un jugador joven, muy joven pero ya con experiencia internacional juega donde juega y contento de tenerlo en la selección.